Hola artistas, hoy os traigo 4 ideas con material de reciclaje para hacer regalos nunca vistos para vuestras mejores amigas Son muy originales y muy fáciles Y si buscáis más ideas originales, suscribiros a mi canal Primera idea es para regalar un poco de magia Pintamos un frasco vacío con una mezcla de pintura blanca y cola blanca escolar Lo aplicamos con una esponjita Cuando esté seco, aplicamos diferentes colores Quedará más divertido Y antes de que se seque, echamos un poco de glitter o purpurina Con la tapa hacemos lo mismo Y además podemos utilizar cinta adhesiva para decorar el borde Y ahora viene el resto de la decoración Todo lo que brille viene bien, perlas, piedras Voy a pegar esta pequeña hada unicornio Os dejo la imagen abajo en la casilla de información La he pegado con cola blanca escolar Y he colocado muchas más piedrecitas para que brille bien Estos tickets os los dejo en la casilla de información Para que los podáis imprimir O podéis hacerlos vuestros propios simplemente con una tira de papel Unimos varias tiras para que haya muchos tickets Y con ayuda de una aguja y un trozo de foamy Picamos entre ticket y ticket para que sea más fácil arrancarlos Enrollamos un trozo de cartulina como veis aquí Nos sirve de soporte para pegar y envolver en él los tickets Sujetamos la tira de tickets con un trocito de cinta adhesiva y envolvemos Y para que no se suelte Lo abrazamos con otra tira de cartulina como veis aquí También os dejo en la casilla la plantilla de esta etiqueta Aunque podéis hacerla vuestra propia con el mensaje que más os guste Hacemos un agujero en la etiqueta para poder pasar un cordel por ahí y por los tickets Y atarlo todo al frasco ¡Y ya hemos terminado! El regalo es un frasco para cumplir los sueños con la magia de la amistad Tomas un ticket, escribes tu sueño y lo introduces en el frasco Y seguro que el amor de la amistad hará que se cumpla Puedes personalizar todo lo que quieras Con la temática y con los dibujos que más le gusten a tu amiga ¡Seguro que le va a encantar! El segundo regalo son sobre sorpresa Si encuentras bandejas marcadas con el número 6 No las tires, guárdalas todas Porque son el famoso plástico mágico que encoge con el calor Recortamos lo que sobra Y con un papel de lija lo lijamos mucho, mucho, mucho rato Hasta que quede completamente blanco Ahora ya podemos cortarlo en trocitos Y calcar los dibujos que más nos gusten Ten en cuenta que el plástico encoge a la mitad Lo digo para elegir bien el tamaño de los dijes que vamos a utilizar En estas pulseras sorpresa que vamos a hacer Puedes pintarlo con un rotulador permanente Y luego colorearlo con pinturas de madera normales y corrientes Gracias al lijado no necesitamos pinturas especiales Hacemos un agujero antes de hornearlas A 200 grados, medio minuto a un minuto más o menos Estoy trabajando en un truco nuevo, distinto del viejo que tengo en mi canal Para trabajar estas piezas sin horno Para hacer la pulsera utilizamos un trozo de cordón o cordel de unos 22 centímetros Que sobre un poquito Hacemos un sencillo nudo con un extremo sobre el propio cordel Y con el otro extremo otro nudo Y verás como se desliza, no hace falta hacer nada más Recortamos lo que sobra y listo Sujetamos los dijes a las pulseras con una arandela para bisutería Que podemos hacer nosotras mismas con un trozo de alambre envolviendo un bolígrafo Ahora solo queda preparar los sobrecitos sorpresa Podéis imprimir los que os dejo abajo en la casilla de información O hacerlos vuestros propios que seguro que os van a quedar muy bonitos Doblamos los sobres más o menos como veis aquí para pegarlos por el centro y por debajo Por el lado abierto metemos las pulseras y cerramos Y ya tenemos listos nuestro sobre sorpresa Que son un regalo súper original y de todo corazón Vuestra amiga quedará realmente sorprendida A quien no le gustan las sorpresas y sobre todo los sobre sorpresa Además puedes meter en ellos mensajitos, dibujos Algo que lo haga todavía mucho más original El tercer regalo es algo gracioso pero también muy tierno Para él necesitamos una cajita de cerillas Y una foto vuestra en una pose graciosa Del tamaño que quepa bien dentro de la cajita Decoramos la cajita por dentro y por fuera con papel estampado, cinta de colores, lo que más os guste La foto la pegamos en un trocito de foam y goma eva de cualquier color Recortamos Y cortamos un montón de trocitos más que vamos a pegar juntos De la altura del interior de la cajita Lo ponemos de refuerzo detrás de la foto y lo pegamos dentro de la caja De alguna manera la foto queda mejor así que pegada directamente en la cajita Pegamos una etiqueta con el mensaje Podéis imprimir la que os dejo abajo en la casilla de información o hacer la vuestra propia Unas pegatinas más para decorar Y ya está aquí la amiga de bolsillo Que estará allí siempre que os necesite El cuarto regalo es para recordarnos que compartir es vivir Y por eso vamos a reunir todos esos pequeños tesoros que tenemos por casa Cuentas, figuritas, lo que tengas a mano De plástico transparente para forrar libros o una vieja funda que reciclemos Cortamos un trozo de 18 por 12 centímetros Lo pegamos por los extremos cortos Y cerramos uno de los lados con cinta adhesiva Como veis aquí Si no tenemos a mano cinta estampada Podemos utilizar cinta de un solo color Y decorarla con pegatinas o pequeños recortes Metemos dentro los tesoros Y cerramos el otro extremo con más cinta adhesiva Lo he recortado para que quede más gracioso Si no tienes tijeras especiales Puedes hacerlo con una tijera normal Y un poco de paciencia Ahora solo queda hacer un agujero para pasar un llavero O un trozo de cordel Las dos cosas nos servirán para sujetarlo a las llaves o a una mochila Podemos añadir una etiqueta Como siempre os dejo abajo la plantilla O podemos hacerla nuestra propia con el mensaje que más nos guste Hemos convertido los pequeños tesoros que teníamos por los cajones En un regalo de amistad Que le demostrará a nuestras amigas que estamos dispuestas a compartirlo todo Espero que os haya gustado y que os sea de utilidad Y si es así dejadme un like Y no nos vamos a marchar sin los saludos de todo corazón de cada semana Un gran beso para Day y para su hijo Juan Cruz Muchos besitos para Lina L Rosario Un besote para Zoe Romo Un super besazo para Joycita y para su madre Victoria Y muchos besitos para Evelyn Hernández Y muchas gracias a todos por verme Gracias por ver el video